Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos posesivos en inglés con ejemplos de uso. Vamos a empezar. Los adjetivos posesivos se usan cuando hablamos sobre algo que nos pertenece y corresponden al pronombre personal. Por ejemplo, el pronombre yo tiene su equivalente de I en inglés y el adjetivo posesivo es me en singular o mis en plural. En inglés solamente es my, my, tú, usted o ustedes. En inglés se dice you y los adjetivos posesivos serían tú, tus, su o sus dependiendo la oración. Y en inglés es solamente your. El en español se dice he en inglés y los adjetivos posesivos son su o sus. En inglés solamente es his. His. Ella en español, she en inglés. El adjetivo posesivo en español es su o sus y en inglés es solamente her. Eso o esa en inglés se dice it. El adjetivo posesivo sería su o sus dependiendo la oración y en inglés es it's. It's. Nosotros o nosotras en inglés se dice we y los adjetivos posesivos serían nuestro, nuestra, nuestros o nuestras dependiendo la oración. Y en inglés es our. Our. Los pronombres ellos o ellas en inglés se dicen they. Y los adjetivos posesivos serían su o sus en español. En inglés es their. Their. Tengo un video hablando sobre los pronombres personales. Voy a dejar el enlace en la descripción si gustan verlos. No me voy a enfocar mucho en los pronombres personales, pero los pongo aquí porque los adjetivos posesivos varían basados en el pronombre personal. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Vamos a ver la pronunciación más de cerca. Pronunciación en inglés se dice pronunciación. Personal pronoun. I. Possessive adjective. Así se dice adjetivo posesivo. My. My. Pronunciación. My. Se pronuncia my. Y tiene un género neutro. Ustedes también traten de repetir cuando escuchen la pronunciación porque es así como se lo van a grabar. You. Tiene el adjetivo posesivo your. Your. Y también es un género neutro. He. Tiene el adjetivo posesivo his. His. Y es masculino. She. We. Tiene el adjetivo posesivo her. Her. Y es femenino. It. Tiene el adjetivo posesivo its. Its. Y es neutro. We. Tiene el adjetivo posesivo our. Our. Their. Y es neutro. They. Tiene el adjetivo posesivo their. Their. Y también es neutro. Aquí está la ilustración en la pantalla. Si gustan pueden hacerle pausa al video para escribir el adjetivo posesivo y la pronunciación correspondiente. Ahora vamos a ver ejemplos de uso. Sentences using my. Mi casa es grande. My house is big. Mis guantes son rojos. My gloves are red. Mi carro es azul. My car is blue. El adjetivo posesivo va antes del sustantivo. Y si notan en inglés solamente hay un término para mí o mis. Es my. Entonces no importa si están hablando de un sustantivo en singular o en plural. Siempre se usa my. Seguimos con los ejemplos. Sentences using your. Tu casa es grande. Your house is big. Tus zapatos son negros. Your shoes are black. Sus padres llegaron. Your parents arrived. Aquí también estamos usando your para los adjetivos posesivos tú, tus y sus. O sea que en inglés es solamente your. Siento que es más fácil porque es una sola palabra. Continuamos. Sentences using his. Su casa es grande. His house is big. Sus zapatos son negros. His shoes are black. Su carro es grande. Es azul. His car is blue. En inglés cuando están usando his es específicamente para el pronombre él o de género masculino. En español usando la oración no sabemos a quién nos estamos refiriendo porque solamente se usa su o sus. Pero cuando usamos his en inglés es específicamente algo que le pertenece a él, a un hombre. Ahora vamos a ver sentences using her. Su casa es grande. Her house is big. Sus zapatos son negros. Her shoes are black. Su carro es azul. Her car is blue. Son las mismas oraciones que usamos con his, pero por el hecho de que usamos her aquí nos estamos refiriendo a una mujer. Her se usa cuando nos referimos a algo que le pertenece a ella, a una mujer. y un truco para recordar her es que va con mujer. Mujer termina en her. Ahora vamos a hablar sobre its. Sentences using its. Sus patas son grandes. its paws are big. Su collar es bonito. Its collar is pretty. Su cola es larga. Its tail is long. Its se usa para los animales o para objetos. En este caso estamos refiriéndonos a un perrito. Sentences using our. Nuestra casa es grande. Our house is big. Nuestro carro es azul. Our car is blue. Our house is blue. Nuestros amigos. Nuestros amigos. Our friends. Aquí our en inglés reemplaza nuestra, nuestro, nuestros. Es una sola palabra. Sentences using their. Sentences using their. Su casa es grande. Their house is big. Su carro es azul. Their car is blue. Sus amigos. Their friends. En inglés, their se refiere específicamente a algo que les pertenece a ellas o ellos. En español solamente se usa su o sus. Entonces, sin más contexto, no sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero en inglés, their es para ellos o ellas. Bueno, espero que esta información sea de mucha utilidad. Los adjetivos posesivos se usan al diario, tanto en español como en inglés. Y también hay otros tipos de pronombres, como pronombres reflexivos, pronombres personales y pronombres posesivos. Así que busquen estos videos para que se aprendan la pronunciación en inglés con ejemplos de cómo usarlos. Si les gusta el video, denos un like y suscríbanse para recibir la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima.